La independencia de Escocia El Reino del Alba, o de Escocia, fue un estado independiente hasta 1707, fecha en la que se firmó el Acta de Unión con Inglaterra para crear el Reino Unido de Gran Bretaña. El 18 de septiembre de 2014 habrá un referéndum para decir si Escocia debe ser un país independiente del Reino Unido. Alba, o Scotland, o Escocia, gracias a William Wallace, no renunció a su sistema legal y es considerada el derecho internacional como una entidad jurídica distinta al Reino Unido. La pregunta formal de este referéndum será, ¿debería Escocia ser un país independiente? ¿Sí o no? Desde mayo de 2011, Partido Nacional de Escocia, aboga por la independencia de Escocia. Escoceses en Argentina Fuera de Escocia, Argentina es el país con mayor cantidad de escoceses en el mundo. Más de 100.000 argentinos son de ascendencia escocesa. Debido a la gran cantidad de escoceses que llegaron a la Argentina, varios de sus tradiciones han logrado arraigarse en cierto grado en la sociedad del país. En 1938, se funda el St. Andrew's Coast School y luego, en 1959, el Colegio Balmoral. También, el club atlético Douglas Hayes toma el nombre del famoso jefe militar Escocia. Escocia será alba. Buscamos.